Hola queridos amigos, bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica, el programa, la serie donde meditamos los 72 nombres de Dios. Uno a uno, noche a noche. Llevamos por el número 65 y vamos avanzando lentamente a completar los 72. ¡Wow! Mi nombre es Hernán García Montevallo, soy Master Coach de Negocios con Programación Neurolingüística. Y me dedico a trabajar con personas a desarrollar sus proyectos, sean proyectos de vida o proyectos de negocios. ¿Y por qué presento estos 72 nombres? Para que lentamente vayamos descubriendo nuestro gran potencial, nuestro inmenso potencial. Desde el punto de vista más material, más físico y desde el punto de vista más espiritual, más energético. Ya está más que probado por la ciencia, el tema de que somos energía. Nuestros átomos vibran continuamente, nuestra energía del pensamiento hace que todo nuestro cuerpo resuene y esa energía responde a nuestro pensamiento, responde a lo que pasa en nuestro cerebro. Desde programación neurolingüística se ha presentado una estructura de consciente e inconsciente, donde nuestro inconsciente está activo las 24 horas y hay unos 6.000 pensamientos diarios de los cuales no tenemos conciencia. Pero esos pensamientos que están sucediendo continuamente en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, lejos de nuestra conciencia, lejos de nuestro control, están haciendo que nuestro cuerpo vibre en una determinada frecuencia y que todo el entorno nuestro vibre en esa misma frecuencia. Y si no tenemos control sobre eso, es decir, nuestra mente no está en calma, no está enfocada en algo proactivo para nuestra vida, estamos vibrando en una energía nociva para nosotros. De ahí tantas desenfermedades, de ahí tantos problemas físicos y de ahí un caos generalizado. Si sos de las personas que están, bueno, si estás viendo este programa es probable que no, pero si por casualidad llegaste a esto y te dio curiosidad, sabés esto que te voy a decir. Si estás enfocado en los medios masivos de comunicación, tercera televisión, periódicos, internet, ¡guau! La gente que está metida en ese mundo está vibrando en una energía absolutamente nociva para sí mismos y para todos, porque lo que se presenta ahí es nada más que caos, con una única intención, generar caos. Así de simple. Entonces, habemos quienes creemos que podemos revertir eso. Y a través de las meditaciones, a través de enfocar nuestra energía en algo positivo, entre comillas positivo, algo beneficioso para nuestra vida, estamos cambiando nuestra vibración, estamos retomando el equilibrio para nuestro pensamiento inconsciente y para nuestro cuerpo y en resonancia lo que sucede afuera cambia, porque esta energía con la cual estamos vibrando atrae personas diferentes, atrae eventos diferentes. Ya en este programa hemos hablado del cambio de las meditaciones, de estos 72 códigos, de estos 72 nombres, que al enfocarnos en cada uno de estos aspectos, nuestra energía se proyecta en ese aspecto en particular. Y al compartirlo deliberadamente, es decir, al meditar, activar esta energía y compartirla deliberadamente con toda la intención de que beneficie a alguien más, ¡guau! Estamos llegando a un cambio de conciencia. Y aunque parezca que no se produce nada, estamos haciendo un cambio. Y esa es la premisa de este programa. Hoy vamos a meditar el número 65, que justamente tiene esta conciencia. Estamos hablando de los últimos nombres de los 72, y ayer hablábamos de la conciencia de ayudar, de ser agradables o ser agraciados ante el Creador. Y hoy está otra vez, conciencia para ayudar sin juzgar. Es decir, ya hemos atravesado por 64 nombres previos a este y hemos activado diferentes aspectos de estas 72 bendiciones. Y en los últimos, donde vamos elevando nuestra conciencia aún más, estamos llegando al plano donde ayudamos, compartimos, somos agraciados. Eso es un mensaje sumamente profundo para nuestro inconsciente, para nuestra propia energía y para nuestro espíritu y nuestra alma. Tomar conciencia de que estamos para ayudar a alguien más. Y aunque parezca poco, como digo, meditar, compartir esta energía, es un cambio profundo. Es una energía muy potente la que estamos enviando. Y estarás de acuerdo conmigo que el caos reinante afuera es mucho. Aunque parece a veces que no estamos generando nada, yo sé absolutamente que sí. Lo siento así. Así que por eso, cada noche meditamos. Vamos a meditar. Conciencia para ayudar sin juzgar. Te recuerdo que estos nombres ya los tenemos, ya son parte de nosotros. Estamos construidos con estas letras, con estos códigos, ya están en nosotros. Solamente lo que hacemos es activarlos, darles un poco de energía, darles un poco de oxígeno, por decirlo de alguna manera, para que se revive en nosotros esta energía. Que ya la tenemos latente, pero estaba ahí, dormida. Si has venido siguiendo las meditaciones de cada noche, has ido activando más y más y más. Irás notando en tu vida cambios pequeños, paso a paso. Irás notando cambios en tu entorno. Irás notando cambios en tus reacciones, en tus pensamientos, en tu energía de cada día. Lo irás notando. Es inevitable porque tu pensamiento está cambiando, tanto consciente, en tu nivel de conciencia más básico, como inconsciente, en tu nivel de conciencia más profundo. Y a nivel del alma, a nivel de la vibración profunda de tu cuerpo, de cada una de tus células. Cambia al meditar. Y al hacerlo, resuena en tu entorno. Y ahí es donde se producen los verdaderos cambios. Mientras más seamos meditando, más rápido sucederán los cambios afuera, para quienes aún no meditan. Bien, vamos a meditar. Si es la primera vez que ves esta serie, o es el primer programa que ves de la serie, esa es una estrella de David, un escudo de David, se llama Emagen David. Lo que hace es protegernos. ¿De qué? Del entorno. Hay fuerzas nocivas ahí afuera. No solo físicas, sino no corpóreas. Y están ahí, dando vueltas. Listas para estar influyendo sobre nosotros y perturbando nuestra vida cotidiana. Que no está mal. Esa es su función. Estar ahí para molestarnos. Es nuestro entrenamiento diario. Por eso es que hay que meditar. Hay que centrarnos. Hay que tomar el equilibrio de nuestra vida. Para prevalecer sobre esas fuerzas. Que están ahí, con la única función de que nosotros las venzamos. No hay que tener las miedos. Hay que tener el respeto necesario para saber que mientras más equilibrados estemos, mientras más meditemos, mientras más centrados y más conectados con la energía profunda de nuestro cuerpo y nuestra alma, mejor nos irá. Y estas fuerzas estarán contentas y lejos. Como te decía, el Maguen David protege nuestra alma porque nuestra alma va a salir de nuestro cuerpo en esta meditación por un momento y la vamos a proyectar, la vamos a resguardar dentro de esa estrella de David. Para que trabaje con estos 72 nombres. Porque como decía, lo dije en casi todos los programas, los 72 nombres pertenecen al mundo de Datsilut, al mundo de la emanación, al mundo de los nombres de Dios, que es una vibración muy, muy grande. Incomprensible para nosotros. Y nosotros estamos en Malhut, el mundo inferior, el mundo material, el mundo receptor. Es decir que nuestra misión es aprender a recibir la energía divina. La energía que se emana de los planos superiores. Es decir que el problema de la carencia no es tal. Es decir que nuestra misión es aprender a recibir esa infinita energía que nos está siendo brindada. No tenemos que pedir. No hay que pedir. No se pide. Se solicita. Se solicita que se manifieste. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la meditación. A través de conectar. A través de enfocar. A través de proyectar nuestra energía en determinada condición. Por lo que hoy vamos a solicitar esa energía. La correspondiente al número 65 de los 72 nombres. Bien. Para hacer eso vamos a adoptar lo que se llama la posición del mendigo. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta y los ojos cerrados. Toda la meditación se realiza con los ojos cerrados. La única salvedad es que si eres mujer y estás en tu periodo menstrual por favor no medites estas meditaciones así como las hacemos por una cuestión de energías en tu cuerpo. No te sería favorable. Así que por favor no las hagas. Fuera de eso comenzamos a meditar. Si es la primera vez que meditas por favor sigue mi voz para ir viendo los pasos. Es muy simple. Comenzamos cerrando los ojos y respirando tres veces profundamente. Inhalamos profundamente una vez más. Inhalamos calma, tranquilidad, armonía. Exhalamos angustias, temores, dudas. Inhalamos una vez más. Tranquilidad, armonía, paz. Exhalamos angustias, problemas, temores. Una vez más. Y nos proyectamos dentro de una estrella de David tan grande como la habitación en la cual estás. Te proyectas en su centro como unas de luz blanco. Es una estrella dorada como el sol. nos visualizamos en su centro como un haz de luz blanco y enfrente de nosotros vamos a ver a otra estrella de David en la cual va a funcionar como pantalla donde vamos a ir activando cada una de las letras de este nombre. Vamos a llamar la letra Dalet. La iluminamos. Si no conoces las letras sobre los ojos míralas y visualízala en tu mente en color blanco. Llamamos a la letra Mem la iluminamos. Llamamos a la letra Bet la iluminamos. Ya tenemos las tres letras de este nombre activadas con ese secreto con esa llamita que conecta con ese secreto profundo de cada una de estas letras. Ahora vamos a entrelazar cada una de estas letras en un secreto completo de este nombre para que nos permita conectar con la energía de ayudar sin juzgar. Entrelazamos los fuegos en una gran llama central que sube por el pico superior de la estrella y se va a conectar con nuestra estrella. Esa energía va a penetrar en nuestra estrella, va a iluminar nuestro cerebro completamente. Va a bajar a nuestro corazón, va a iluminar nuestro corazón, va a bajar a nuestro hígado, va a iluminar nuestro hígado. Tenemos cerebro, corazón e hígado iluminados. Conectando con esta energía profunda activándolas en nuestro cuerpo. Esta energía suba al corazón, ilumina al corazón, suba al cerebro, ilumina al cerebro, baja al corazón, suba al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos como millones y millones de chispas de luz que comienzan a caer sobre nosotros y comienzan a alimentarse en nuestra alma, en nuestra aura sentimos aumentar la vibración de nuestro cuerpo, sentimos ampliar el recipiente de nuestro cuerpo para recibir cada vez más estas energías y recibir en particular esta energía en nombre de Dios para conectar con esa energía de ayudar sin juzgar. Sentimos ampliar nuestro recipiente sentimos activar este nombre en nuestra alma. Y como ninguno de los 72 nombres puede ser usado egoístamente para nosotros vamos a compartir esta energía. Te voy a pedir que pienses en una persona a la cual sepas que necesita conectar con esa energía para ayudar sin juzgar esas personas que necesitan reducir su nivel de juzgamiento gratuito hacia los demás que los separa y que tan nociva es esa actitud para ellos mismos. así que piensa solamente en su nombre y la vas a proyectar en frente de ti como una estrella de David como una de luz blanco en su centro y le vamos a compartir esta energía piensa en su nombre y le compartimos estas millones y millones de chispas de luz que van a penetrar en su estrella van a conectar con su cerebro iluminar su cerebro van a bajar a su corazón iluminar su corazón y van a bajar su hígado iluminando su hígado y permanece en cerebro con su hígado iluminado de esta persona en la cual estás pensando completamente iluminada mientras millones y millones de chispas de luz comienzan a imantar su alma ampliando su vibración completamente ampliando su recipiente para recibir esta energía en sí misma y comenzar conectar con esta energía para ayudar a los demás y mitigar ese juzgamiento gratuito que tan mal le hace a ella misma como les dije nuestro pensamiento hace que nuestro cuerpo vibre en una determinada energía y el juzgar es una energía muy nociva para el cuerpo mismo de la persona algo que no se termina de comprender por más que lo venimos hablando desde programación neurolingüística hace muchos años es que los pensamientos afectan primero tu cuerpo es decir que si piensas de una manera nociva sobre alguien el efecto rotundo es sobre tu cuerpo es decir que por pensar en hacer mal a alguien te lo haces a ti mismo estas personas esta persona en particular en la cual estás pensando y le estás compartiendo y estás viendo cambiar esa actitud ha inundado su cuerpo de químicos nocivos gracias a su propio pensamiento sin saberlo así que hoy le estamos ayudando a que cambie ese aspecto de su vida para mejorar su cuerpo su salud y su propia vida ahora nos vamos a poner todos en un gran círculo donde vamos a poner en el centro de nuestro planeta para compartir esta energía y vamos a proyectar las todas unas de luz blanco dorado de nuestro corazón que va a penetrar en lo profundo del planeta generando una vibración profunda en todo el planeta generando como una segunda piel una bruma espesa de color blanco dorado que se va imantando en las almas de todo el mundo nos enfocamos en hispanoamérica de argentina hasta canadá completamente vemos cada persona de américa vibrando en esta energía limpiando esos pensamientos de juzgamiento gratuito hacia los demás limpiando sus cuerpos de esos químicos nocivos que ellos mismos se producen al pensar mal de alguien y vemos todos los países de américa vibrando en esta energía para conectar con la ayuda américa entera es solidaria por naturaleza lo hemos vivido en cada evento más notoria en los eventos donde nuestro planeta se manifiesta y ahí nace la ayuda de alma de toda américa pero a veces necesitamos que sucedan esas cosas para recordarnos que podemos ayudar sin juzgar vamos a tratar de activar esta energía para hacerlo día a día cotidianamente y limpiar nuestros cuerpos de esos químicos nocivos que nosotros mismos nos producimos al pensar mal de los demás al juzgar a los demás y vemos hispanoamérica vibrando en esta energía con sonrisas en los rostros de cada persona todos los países de américa unidos en una gran sonrisa conectando con esta energía benevolente de ayuda hacia el otro y habiendo activado en toda hispanoamérica y esta energía la compartimos con el mundo entero millones y millones de personas de américa envían su energía hacia europa asia medio oriente áfrica oceanía y vemos el mundo resonando junto con américa completamente en armonía con esta energía de benevolencia para ayudar sin juzgar respiramos profundamente vamos volviendo a nuestro cuerpo vamos sintiendo que pesa otra vez una vez más y abrimos los ojos el objetivo de esta serie es dar a conocer estas herramientas que nos fueron dadas para elevar nuestro nivel de conciencia y comprender que somos co-creadores de este mundo sepamos o no lo sepamos somos co-creadores y es mejor ser con unos co-creadores proactivos como lo acabamos de hacer co-creadores de un mundo maravilloso como es en realidad si deseas aprender más sobre Kabbalah te sugiero ir al canal de mi maestro Albert Goslan donde aprenderás muchísimo más muchísimo más sobre estos secretos de Kabbalah que hoy tenemos la gran suerte la gran ventaja de que están siendo revelados a todo el mundo estas sabidurías ancestrales que tienen una profundidad muy muy grande que nos van conectando con nosotros mismos y a la vez con todos los demás hasta aquí el programa del día de hoy espero que esta meditación la hayas hecho hayas conectado con esta energía hayas minimizado tu nivel de juzgamiento mental hacia los demás y eso has ayudado a alguien a que también deje de hacer eso porque se afectan a sí mismos de una manera increíble hasta aquí el programa del día de hoy te dejo un abrazo nos vemos mañana buenas noches que descanses gracias